bueno estamos aquí con más un tarjan tv y hoy os voy a enseñar un combatazo que tuve con un top mundial paulo miau antes de más nada chicos el 90 por ciento de las personas que miráis nuestros vídeos no están ni suscritos ni de likes a ver intentad ayudar para poder apoyarnos y para que podamos seguir haciendo vídeos para vosotros así que suscribiros al canal y darle like vamos al vídeo del combate que hizo con paulo miau otro día que viene bueno pero puedes hacer me lo puedes abrir me lo pongo ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dale a like, suscríbete para apoyarnos a nuestro canal Y no te olvides de activar la campanita Para que Youtube te notifique cada vez que subamos un vídeo